Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo, nosotros estamos aquí en Ratchet & Clank Por fin chavales, después de tanto tiempo entre un capítulo y otro, de verdad que lo siento mucho chavales Si... ya me imagino que no, porque es que soy un desastre para esto Pero si estáis siguiendo la serie, pues de verdad que perdonad si estoy tardando tanto entre una y otra Pero no me apetecía mucho, me imagino que sabéis por qué es, ¿no? Que es porque con otro juego pues me ven más y no me hace mucha gracia Y con este me ven menos, aunque me guste el juego me ven menos y te da el bajoncillo, ¿no? De que no tiene tanto apoyo Pero bueno, perdonad por tardar tanto en subir No entiendo en el fondo, en el fondo no entiendo por qué no lo juego más Y mientras que me gusta a mí, pero claro, siempre está la cosita de... No lo hay tanta gente, ¿sabéis? A ver, voy a subirme yo la voz porque sí que cuando yo he puesto... Ahí está, cuando he grabado antes un casito, ¿vale? Para... para poner la voz un poquito más baja que la mía Porque en los últimos vídeos iba fatal A ver, golpear ¡Oh, qué guapo! Se ha cambiado, ¿eh? Hola, 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 hola Yo creo que se escucha más fuerte mi voz ahora que el juego A ver, espero ahora no haberme pasado Pero yo creo que sí se escucha más fuerte A ver, un momento Bueno, ahora cuando hable, ¿le pego? Oh, qué guapo, tío Qué guapo, chavales Pues eso, ya sabéis que en los anteriores vídeos Pues sí que había un problema de sonido A ver, a ver si me acuerdo ahora mismo cómo se ha cambiado de arma Vale, esto es que no tengo balas Eh... mitrallador Ah, vale Esta es la que le tengo que ir dando varias veces Para... esta es guapa, ¿eh? Esta es guapa Pero eso, chavales Tengo como siempre un dilema de qué hago Lo que me gusta o lo que a la gente le gusta Yo qué sé Sé que debería hacer lo que me gusta Pero te darba un sillón cuando no lo ven ellos Hola, 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 hola Yo veo que hablar fue un poquito más bajo Pero ahora creo que me he pasado Pero no sé si es porque a lo mejor yo tengo Hostia Yo tengo el fuego más bajo De mis auriculares Vale Creo que vamos a tener que ir teniendo entre una zona y otra, ¿eh? A ver, un momento Por ejemplo, vemos el cristal ahí Yo creo que si golpeo esto El cristal no va a estar Porque esto es como si estuviera todo arreglado Y así todo en la mierda Ah, amigo, pero esto ha cerrado Vale, vale Pero sí, hay que ir alternando entre uno y otro A ver, tenemos nueva Ah, aquí Ahora se está roto ¿Cómo me has castigado bastante? Estúpido universo Ni trabajo Ni cuarto básico Ni planeta ¿Qué más quieres, eh? ¿Mi mente? Pues vale, quédatela Lo estoy viendo un poquito, sabe, pues ¿Te ayuda? Acabo de enterarme de que hay otra dimensión en la que Blizzard sigue intacto ¿Qué me mata? La Blizzonita Si el planeta aún no ha sido destruido ¿Quién era esa? ¿Sabes de qué estaba hablando? Debe de ser una superviviente De lo que haya pasado aquí Mierda ¿He roto esto, sabe? He roto esto Y estaba aquí la robot Mierda Tenía que haber hablado con ella primero Vale, esto es para pasar de una zona a otra Pero estaba aquí la mujer robot esta que me vende armas Y ahora no puedo abrir No puedo Verla Porque estoy en la dimensión que está todo roto Vale Pues me gustaría volver, eh Pero no sé cómo lo puedo hacer Si no, da igual Ya está Seguimos para adelante Me imagino que me darán las armas Me venderán las armas, ¿no? Cuando las encuentre más adelante Esto está muy guapo, eh Lo de las botas magnéticas estas Eh Espera, espera, espera Voy a cambiarme de arma primero No sé cuál, eh La suya es esta Pero no tengo bala Soy por roteador Ah, esta es la eléctrica También digo que se cruzan abajito Pero porque estamos en el espacio ¿Veis esta? De verdad se vale que no sé qué arma poner Voy a ponerme esta, creo yo, eh Lo investigaremos cuando consigamos cuarto espacio ¿Veis? No se escucha nada porque estamos en el espacio, obviamente Vale, mejor ahora el... Ahora, mira Si le doy, ¿puedo volver? No puedo volver Estoy en el otro lado, eh Y está la robota ahí, tío Quiero volver A ver si por aquí puedo Vale, pero me gustaría volver Qué guapo, tío Es que de verdad Cómo cambia todo, eh En un segundo, además Veis, en un segundo Te cambia el mapa entero La actividad sísmica Ha destruido el puente Nos va a tocar dar un buen rodeo ¿Y estos? Eh, había un bichito ahí Como esto ¿Qué monos son los globoides de lava Cuando no te muerden los tobillos? Es decir, nunca ¿Nunca muerde los tobillos? A ver Hostia, no Venga, pinta Morde no muerde Vale, por... Parece que es por allí Así que voy a ir por aquí A ver qué es primero ¿Podría ser esa persona desconocida De mi dimensión? No he topado con nadie así En mi versión de Blizzard Vale, de verdad Que noto que ese discurso bajito O lo discurso yo Pero yo veo las barras Y las veo bien Pero para mí En mis auriculares Está bajito Y lo tengo El volumen como siempre Creo que lo suyo sería Buscar la manera De grabarlo Todo separado Y así luego editando Oh, tornillito Luego editando Pues yo pongo El volumen un poquito más alto El volumen un poquito más bajo Vale, a ver qué tenemos A ver qué hace el tornillo este A ver si me acuerdo Espérate, a ver si me acuerdo Aquí Coleccionable Pack de música Desbloquea más canciones Para la gramola La verdad que una mierda No me No creo que vaya a poner Una gramola Esa de la batalla Que la tengo que hacer todavía Las tengo que hacer Porque tengo Tengo ganas De verlas Tengo ganas De ver más batallas De esas Hay mierda También Antes dicho Pues eso De que a lo mejor No lo subo tanto Porque No me ve mucha gente En este tipo de juego Pero Pero claro Si me llevo Una semana Para subir cada vídeo Obviamente es culpa mía Pero que Da igual Vale Que muchas veces Lo he subido Lo he subido Un vídeo cada día Y tampoco A ver los moteros Esto Ah, ya tengo balas Mierda Vale, vale, vale Qué guapo Lo que tira Vamos a romper Esto que son las balas Ah, no Creo que esto Eran las balas No, es aquello Ya me cago Sin bala Otra vez Ejecutor No me acuerdo Cual era esta Vale La escopeta Esto es pixelador Metrallador Vale Sí, es que Le tengo que dar varias veces Me tengo que acordar Esta Yo creo que esta Sería lo suyo También cuesta Dar Mientras que Tiene que estar saltando A ver Esta Esta no sé si la he probado Vale ¿Cómo era? Vale, ya me acuerdo Erreda un poquito Para marcarlos A ver Los marco un poquito Ahí Joder Es imposible Imposible Dispa Apuntar a los dos tíos Para marcarlos Y esquivar a la vez ¿Estás bien? Y quedarme sin bala Todos los ratos Pero todavía A ver Quedarme sin bala Todos los ratos Pero Mal Aquella Sí, aquella En la que hemos venido Me paga a irme Estoy congelando aquí Gracias por la ayuda Tuercas No estoy acostumbrada Necesitamos extraer El cuarzo fácil Quizá con la perforadora gigante Busquemos a quien sepa Guiarnos Aquí esta, ¿no? A ver Son todos iguales ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Aquí está la de la tienda A ver si me vende Ah, pues no me da arma nueva A lo mejor me lo daría antes también Esta que hacía Ah, sí La pistola Es escudo Mejora Vale Recarga de munición Vale Porque Voy a comprar esto Creo que esto recarga Todas las municiones A lo mejor debería haberlo leído Espera, espera, espera Ahora Así que Te da de todo ¿Por qué se ha cortado? Ah, vale Porque el otro estaba dormido Yo que sé Vale ¿Por dónde vamos? Eh... A ver Si vamos por ahí ¿Qué hay? La misión principal Y si vamos por aquí La secundaria Pues vamos por aquí primero Sé que por allí Por la derecha Pero a ver ¿Qué hay aquí? Eso tendría que venir luego ¿No? O eso parece Por lo menos Hola, ¿me dejas pasar? No, por aquí Nada, vamos por aquí A ver qué es lo que hay Aquí es una cocinera Chef Tulio Chef Tulio Esta de verdad La principal Es la mejor creo yo También es verdad Porque la tengo mejor a tope Bueno, casi a tope creo ¿Pero debería ayudarnos A elaborar el plato Del siglo De nuestra galaxia? No contestes Esa es una pregunta retórica Ve a la cresta de cristal Y pondremos manos a la obra Imagino que es la chef Tulio No parecía estar herida ¿Por qué no habrá vuelto Con los mineros? Vale Quiere que preparemos El plato de la galaxia Pero no tengo ni idea De dónde De dónde está Pero es eso Lo que ha dicho No parece que esté mal Me ha dicho que vaya a buscarla Vale, voy a ir por aquí Sí Es más Un momento Vale, es por ahí Por allí Pero voy a ir por aquí primero A ver qué hay Vale, lo primero es Una armadura, ¿no? Un minicubo de estos ¿Dónde? Ah, sí Espera un momento No la puedo Ah, amigo Vale Tendrá tiempo Obviamente Vale Para delante Tres Y se oculta Todo Ah, vale Me imagino que será Hasta aquel Vale Vale Vale, me parece difícil, ¿eh? Vale Voy para aquí Rompo ese Esto puedo romper Ah, mira Bueno, si lo rompo Ay, no Claro Acá me ayudan A decirme por dónde es También Es fácil En realidad Era fácil Tendría que ser Como un uso más difícil ¿Eh? Te haría guapo De tener que recordarlo Bueno, nos han dado Por menos una armadura A ver cómo es Ah, es esta La que nos faltaba De esta ¿Qué color podemos poner? Por cambiar un poco Este verde mismo Por tener entera De algún color Espérate Ah, no Vale, vale, vale Joder Hubiera sido guapo Que ahora tuvieras que Recordar No sé yo, ¿eh? Si hubiera Si hubiera Recordado todo Pero eso Que solo Que no Este ninguno Le deja a este Y te has que recordarlo Todo En vez de ir Poquito a poco Vale Vale, parece que es Por aquí Así que voy a ver Que hay A ver que hay Aquí arriba Bueno, una piedra Esta Tampoco No sé si he pegado El martillazo De mi vida O es que se ha bugeado Pero creo que El martillazo De mi vida Ha sido Que casi me cargó La piedra esa Por aquí Puede que haya algo ¿Eh? ¿No? Es que me voy a quemar Seguro Vale Para cambiar De dimensión Hay ahí Sí, munición Qué bien A este Nunca la he convertido En pixel ¿No? Tampoco Es que la Ana de pixel Yo creo que es la Piedra Con diferencia Y este Yo creo que es De las mejores En lanzacranadas A ver Cómo cambia esto Vale Uh Es que así Está muy guapo Voy a volver Voy a volver Ah, claro No puedo Digo Vuelvo A ver Cómo es Vale Vamos a mirar Por aquí Primero Parece que hay que llegar Hasta allí ¿Veis? Allí sí se ve una piedra Que habrá que llegar más adelante Pero por aquí ni se ve Porque es dentro de una cueva Claro Porque esto es cuando estaba todo bien Y luego cuando ya se ha reventado Que la cueva Pues se ha abierto Ah, por aquí Qué bien Que eso Debería haber desde aquí A lo mejor Allí está ¿Veis? Creo que hay que llegar hasta allí Aquí está la chef Soy la chef Tulio Y como todo gran artista Solo puedo hacer arte Cuando sufro Vale Cuando sufro Para elaborar mi nueva creación Tengo que recolectar Toda esta rica miel sin angana Con este Aspiratron Es un proceso Que exige toda mi atención Así que necesito protección Frente a los Alérgicos a la genialidad Si quieres formar parte De esta experiencia culinaria Gira esa manivela E inicia La extracción Vale Hay que defenderla de ¿Y cuál es el plato? De las mojas Estas raras Así que aún no lo sé Pero todo llegará Puedo sentirlo Hay que girar esto, ¿no? Vale Hay que defender esto Y me vendrá 20.000 nichos Ah, vale Tengo como medio ¿Unos minutos? Ah, bueno Claro Mientras que tengo que defenderla ¿No? A ver la trampa ¿Y cuál era la trampa? Ah, vale Esa, no Usted, vale, vale Yo estoy lo quemado Voy a esperar Voy a esperar Voy a esperar Que estén por aquí Que es por donde va a estar Todo quemado Pero ya la otra Por ejemplo Está otra vez Creo que sí Está disponible Ya A ver Me imagino que luego Vendrá más, ¿no? Porque si no aquí Y ya no va, ¿eh? Ah, sí Este era mi exordio O, como decimos En el mundillo culinario El entrante Es hora de servir El primer plato Esto es la... Ahí viene Ahí viene Más fuerte Mal Ahora sí vienen Por los dos lados ¿Eh? ¿Pero y este Por qué no ha muerto? Voy a intentar Que no le quiten Nada de vida Que le quiten Cero Voy a estar por aquí Si lo que vienen Para allá Mete el transporte A ver Tiro Es que habla Habla bajito encima Más inspiración Más miel Piensa en los mineros Hambrientos, Ribet Lo necesitan Ostia, no, 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 no No toquen Vale No, estas ellos Son los que me van a joder Porque salen desde aquí Ya está, chavales Ya le van a bajar No, no le bajéis No No, no, no No, no Que no le bajéis No, ya le han tocado Mierda Quería ser un perfe Me tendría que haber quedado aquí Mientras el transporte Para allá O para allá La bebida será Hidromiel magmático Torpificado Pero los mineros Se merecen también Un buen postre Lo que significa Que Vamos a tener Que sufrir Una Última vez Que comience La estrada La última ronda Veis Estas moscas Son las que no podría Aunque No se le pinta De que les ataque ¿Veis? Las moscas No parece que le ataque A la cosa esta No Que me falta munición De todo No 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 97 Ya Obviamente Perfecto No Pero por lo menos Que no le quiten más Pero es que Siempre Me quedo todo el rato Sin balas No Y este es que Le da solo a uno Voy a hacer una cosa Voy a poner esto Poner esto por aquí Esto es lo que tenía que haber hecho antes Y ahora esto ¿Veis? Esto me ayudaría Por los lados Es que me quedo sin balas De todo el rato Es como si De estas si tengo 100 Pero De las buenas Bueno es que esta también me parece buena Pero lo gasto muy rápido Pero como que tengo muy pocas vanas de todo Creo que ya El postre será una mousse volteada de mega mofeta melificada Sí 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 Olé Con la miedo y el labio No sé si me hubieran dado otro trofeo por ni tocarla Si no lo hubieran tocado Despertado de su letal Este surtido meloso va a estar buenísimo ¿Qué sufrimiento? Si no has hecho nada Gracias por ayudarme Quizá este episodio te inspire en tu propio arte algún día Mira por lo menos Me alegra que los mineros puedan llevarse algo a la boca ¿Y ahora cómo vuelvo yo? Pero es que por ahí Ay mira Esto no está aflorado Voy a ir un momento por aquí A ver si por aquí hay algún tornillo o algo Hostia Tuerca hay un montón Lo bueno es que se quedan todos guardadas No No desaparece Pero nada No, no parece que haya mousse por aquí Estaría guay que hubiera Voy a morir creo Sí voy a morir No, no parece que haya nada por aquí Vale, pues nos podemos ir Hablando de comida Tuercas Mojate ¿Quién cocina mejor? ¿Tú o Ratchet? Ah No se trata de una competición Eso es que tú Lo sabía Hombre, lo decimos Se trata de una competición Se supone que cocinará mejor a Ratchet ¿No? Y a él Vale, esto es para Para ir hasta aquí Que ya he ido Por ahí es por donde he venido ¿No? Si es para ir hasta aquí Yo que ya he de tirón A la A la A la historia Es decir A la misión principal Me falta como un mapita ¿Sabes? Un mapita por ahí Abajo a la izquierda O algo que no No sé Que no tenga que estar Todos aturándole a táctil Por aquí ¿Buscáis a la ingeniera jefe? Usa del ascensor de seguridad Para llegar Pero si no estás hablando Hostia Que guapo Es que me gusta mirarlo todo No sé Tiene tanto detalle todo Ahí Esa tiene que ser la ingeniera jefe Ah, vale Esta es la que estaba Bestida amarillo No Voces No hace mucho Que he empezado a oírlas Pero acompañan siempre A la bruma morada Primero los temblores Y la blizonita Y ahora esto Yo no oigo nada Salvo a alguien Preguntando si vais a extraer Cuarzo fásico pronto No hasta que averigüe Que está pasando Por lo que sabemos Toda la zona Está embrujada Por eso envié A mis robots científicos A analizar la bruma ¿Y? Tengo que ir a por ellos Cuando no haya peligro ¿Por qué esperar? Encontraré a los robots Y los traeré de vuelta Salos y salvos Los robots Han interceptado Un mensaje de tu dimensión Puede que sea De esa persona Con la que nos encontramos Con suerte Nos ayudarán A averiguar Que sucedió allí Para poder evitarlo aquí En marcha No hace verse Como en los juegos Esto ya Da por eso Como que Vamos a ir nosotros Siempre Que si son amigos De ella Tengo que subir a lava Pero son amigos De ella Los tenemos que rescatar Pues venga Vamos nosotros El tirón Seguridad ante todo Intentad no tropezar Resbalar Ni romper nada Sería mucho pedir Encontrar el cuarto básico Sin tener que andar Escribando lava Y terremotos Uff Es que En realidad Para esta gente No Vale Pero si no debería Si, si, si Digo Pegarle mejor De cerca Pero no Vale Por aquí puede que haya algo Vale Digo Que haya algo Pero de Es que no sé Si habrá más tornillos Si Hay dos más Se supone Así que estaría bien Rebuscar Bien Vale Por ahí Vamos a mirar Primero por aquí A ver si hay algo Por ejemplo Por ahí Podría haber algo ¿Veis? Por aquí Es la misión principal Pero yo quiero ver Que hay por aquí No sé si desde aquí Me dejará No Quiero ir ahí Primero Ah Pone prohibido A lo mejor Más adelante Vale Va a ser más adelante Más adelante No, no, no Si pone prohibido Porque ya es por aquí Seguro Uno de mis robots Está ahí arriba Es Ah Es Buah ¿Puedo ver su destaque Aquí arriba? No sé Estará por ahí arriba No lo veo Este es uno de ellos ¿No? Saludos Nos encontramos En grave peligro Sígueme Ahí Vale Bueno Por ahí no Y me da Tío Pero si ya se había apagado Y este me va a dar También Eso lo sabía yo Esto es una imitación De la Kriptonita ¿No? Ah Vale Ahora volver Qué guapo Tío Eso está chulo Lo de que se pueda Ah Claro Aquí hay Menos gravedad La comadreja Tío Está dentro Lo que me llaman Comadreja Lo previsto Lo literal Y ahora ¿Y ahora? Por aquí Por aquí Por aquí Sí Ah pues no El juego No sabía que Bueno Salimos aquí atrás Pero el juego Parece que no Tenía pensado Que yo fuera Por ahí Vamos a esperar Vamos a esperar Porque no Me va a pasar Lo mismo que antes Pero tío Pero tío En vez de morir Pues pon algo Ah mira Esto no lo había visto Antes Ah yo he vuelto Y es por aquí Yo no lo había visto Veis aquí Aquí sí está guapo Que se usa más bajito Por eso Porque no Al ser el espacio Pues no No hay sonido Bueno No soy exceso No sé qué Veis Hasta las frisas Vienen más lentas Hasta las tuercas Me sobrecaliento Ojalá pudiera sudar Tengo que irme Le enviaré una señal Para que vuelva Parece que ha captado Un archivo de sonido Voy a limpiarlo Ahí delante Es donde estábamos antes Conociendo a Jim Sí Que por aquí Está lo de prohibido Jim Oh claro Otro de los robots Voy Por ahí ¿No? Está lo de prohibido En una de estas No sé Pero sí Porque es la cueva Aquella Se supone Que estaba ahí Lo de prohibido El paso Uy ¿Esto? Voy a tirar este Este es el bueno Cuando hay varios Tío ¿Por qué te he tirado Tres bolas así? Y me va a dar Otro compañero Ahí está Voy a intentar ahorrar bala Mira aquí pone otra señal De esta prohibido Vale Esto será en un futuro Cuando desbloquemos esto Y será para volver Me imagino Porque Parece que lleva Al mismo sitio En el que hemos estado Antes Pero eso es a lo que me refiero Ahora por ejemplo Si yo no encontrase Ninguna piedra más Me quedo atrapado ¿No? Casualidad Que siempre hay una Escucha bien Se ha dañado Y destruirá No la necesitas ¿El que no necesita? Se refiere a los protocolos De seguridad La burocracia Me resulta restrictiva Supongo que tiene sentido Uy Ha traspasado el cristal ¿No? Verás que ahora Ah no Es que no hay cristal Vale, vale Hostia Creía que había cristal Entidad amistosa Identificada Saludos Vamos a ser Mejores amigos Ah No Deberías volver Con la ingeniera jefe Petición de amistad Rechazada Sonido triste Volviendo con la ingeniera jefe Deja de preocuparte Jim Seguro que ha detectado Algún mensaje interdimensional Y no ha perdido el tiempo Buscando amigos Entidad hostil Identificada Saludos Vamos a ser Mejores amigos Pero de verdad Yo ya no tengo ni idea De por no volver Ah vale Esto está ya Vale Este cristal está ya Bien Pero digo yo Que será volver por aquí ¿No? Y ahora a lo mejor Lo de antes de prohibido A lo mejor la señal de prohibido De antes ya está bien Tiene toda la pinta Porque es la única manera De salir por acá Ahí está Hola Este es el peor Porque tira los rayitos Y me da tío Es que los harto Y me da Vale Ahora ya está Esto ha quitado Siempre que conoces a alguien Temes que trabaje Para el emperador Nefarius Prácticamente todo el mundo Que conozco Trabaja para Nefarius Ajá Entiendo Claro Es que en esta dimensión De ella Es un emperador ¿No? Todo el mundo trabaja Se supone para él Nada Pero ala Si te vas a hablar entre ellos Lo voy a dejar Voy a aflorar un poquito Por aquí A ver que hay No hay nada Ya ha aflorado Ya ha aflorado Por aquí Por aquí soy algo ¿Eh? Uy Pero en realidad Esto Claro Esto sirve para mejorar Me las juego Vale Creo que prefiero matar A los bichos Estos goladores Que son más De dispararle Porque estos están en el suelo Y les puedo pegar Y ya está Vale Veo al robot En aquella plataforma De la derecha Pasado el puente roto Va a haber un modo De llegar Por este puente Vale Vale Por aquí Estar puente a la izquierda Vale Y por allí Por la derecha Es otro robot Así que voy a ir por aquí Primero Esto podría acercarnos Un poco más Al robot Vale Y ahora le doy Aquella piedra Puede ser Claro Y ahora le doy Y ya estoy aquí Uy Lo hizo Porque le he dado A la grúa Claro Si yo hubiera intentado Ir desde allí No me hubiera Bueno Si que me hubiera dejado ¿No? Porque está el puente Vale Vale Y ahora aquí Que esto estaba antes Prohibido Que ya es para volver Formas de vida Nocivas detectadas Iniciando cierre De seguridad Tranquilos Tranquilos Yo misma diseñé El sistema de seguridad Salvo que los rastreadores De movimiento Indican que están Dentro de la casa O sea Sara Vaya Que tonza El techo Siempre me olvido De mirar hacia arriba Anda ¿En serio? ¿Toda esta seguridad Y hay una ventana? ¡Hostias! Titán desubicado Hostia Se raya Vale A ver Eso te dice Donde está Y el otro Solo saltar Vale Pero solo saltar Bien Vale El más allá Está cargando Hasta los suyos Estallido energético En camino Lo puedo pegar Esta gente Lo puedo pegar Pero tengo que saltar Y me van a paventar Aquí tan cerca ¿No? ¿Estoy sarto? Vale Esta no Pero Hay un golpe Que da en el suelo Este Que si se puede saltar Vale Muerto Venga No me da ni munición Siga Jim ¿Este Jim? Saludos ¿Vamos a ser Mejores amigos? Ah ¿Sí? Sonido feliz Voy a llevarte Hasta la perforadora De cuarzo fásico En honor a nuestra ¡Wow! ¡Esto no pinta bien! Esa anomalía dimensional Es idéntica A la que vimos En Sargasso Entonces ¿Puedes ocuparte De ello? Como tu mejor amigo Debo advertirte De que la integridad dimensional Podría haber afectado La perforadora ¿Esto significa? Como tu mejor amigo Prefiero no darte Más preocupaciones Así que no me explayaré Que suene la música No puedo autorizar El sargazo era donde estábamos Al principio del todo ¿No? Donde estaba la cabarecata ¿Te gusta cantar? Mejor amiga Si la respuesta es no Dejará de gustarme ¿Arreglamos otro desastre dimensional? Déjamelo a mí Ahora debemos ¡Ah amigo! Ah vale Ya me acuerdo No, no Ya, ya ¿En serio? ¿Cómo está? Bien Más delgado De lo que esperaba Pero con aspecto heroico Voy a divagar Tus posibilidades Están esperando A que las guíes Al terminal Vale, vale Ya me acuerdo de esto Mis posibilidades No pueden avanzar Por culpa del viento ¿Cómo podría aumentar Su peso? Vale Pero esto es distinto ¿No? Que el del otro El del otro Era con unas bolas Ah, sí Es el mismo Se va a buggear Lo sabe Me estaba cayendo Lo harto la caja Vale Vale Entonces eso Vale, no sé que es lo que hace esta Le he dado Pero no sé que es lo que hace La verdad ¿Y qué hace ahora? Ha cogido vacaciones Por primera vez Por eso me ha dejado al mando Y yo hago lo que puedo Pero es difícil estar a la altura Incluso cuando el universo No está en peligro Estoy intentando pensar No puedo pasar Quizá esa radial Me resulte útil Pero ¿Cómo la muevo? Ah, vale Ya sé ¿No? Ahí la pongo Para que baje Vale Ahora pongo esto Para que este baje Y esta ¿Qué es lo que tiene que bajar? No tengo ni idea La verdad es que no lo elegí yo Me lo pusieron los monjes de Zabali Cuando los ayudé a descifrar Parte de sus archivos ¿Qué quieres decir? Porque cuando vienen aquí Ah, vale Ahora Ahora Pero ¿Por qué ahora esto se ha movido? No sé cómo he movido Aquellas flechas, eh Ah, no Mira, se sigue ¿O es porque? Ah, vale Porque se mueve cada Ah, no Aquí Amigo Vale, vale Vale, vale Vale, vale No sabía que era este botón Por la verdad Aguante sin querer ¿Con que llegue uno valdrá? Ah, no sé Siete Vale Madre mía Debo dejar constancia de esto Porque ha sido increíble Clank Solo quedan dos Vale Solo quedan dos Pero está guay Me encanta Lo puzzle de esto tan chulo Ahí tiene Vale, este es de peso ¿Cómo lo cojo? Vale, aquí tendría que tener Aqueles de De peso pluma Es curioso Pese a ser equivalentes Dimensionales Ratchet y Rivet Son muy distintos A diferencia de ella Él nunca ha manifestado Ningún tipo de recelo Hacia los robots Peso pluma Para que se quede arriba Vale, creo que Tengo que llegar hasta allí Y con aquel Subir a este Este para que baje Con el peso Y este pluma Para que se quede arriba Y esto para poder saltar Porque aquí Puedo saltar todo lo que quiera Con esta Con esta seguro Que no me vuelo Vale Es fácil Esta de la pluma Mierda ¿Cómo sé cuál tengo En realidad? Vale La de la pluma Aquí Y la del peso Aquí Ahora 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 tengo la del tiempo Que no me acuerdo Para que servía Vale Para que vaya más rápido Y Con el peso Pluma Sartén mucho Y aquella La bajamos Vale Ah, claro Es para que vaya más rápido Pero claro Cuando estás yendo Tú lo ves todo Como a cámara lenta Ahí tan rápido Nosotros lo vemos rápido Pero cuando lo ves Tú lo ves todo A cámara lenta Como flash Que lo ves súper rápido ¿Veis? Está muy guapo Me encantan los puzzles Esto Y este es el último Vale Este si va Vale bien para allá Este es bien Para allá Esto no sé Para qué sirve Pero seguro Que es recto Vale Este es de peso Así que voy a tirar este Pero no estaría mal Dejar de preocuparme tanto O mejor este de peso Amigo O sea Shasta ahí Si quede chico Vale Pero ahora necesitamos Que Vale Así no seguro Me tengo que acercarnos No vale Voy a quitar aquel Claro Pero si este Lo dejo aquí abajo Más imposible No Tiene que ser peso Pluma Estoy intentando pensar Amigo allí Vale 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 Esto Ahora Peso pluma Este lo recogemos Peso pluma Lo ponemos aquí Para que se quede arriba Ahora vamos a poner Del tiempo Vale 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 Entonces El de peso Aquí Para que se iban para adelante Que no es la fecha del ventilador Ojalá pudiera yo Ahora Aquí No Esto no puede ser así Ah no Ah no No Vale Aquí será Para ir más rápido Ahí está No No está No se Voy a ir probando Vale Bien Y aquí Sería Peso Pluma No Espera 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 Ya lo sé Lo sé Lo sé Seguro Peso pluma No hay más Ahí Cámara rápida Aquí Y peso aquí Ahí está Vale Ah vale Le están disparando Bien hecho Clank Gracias No Gracias a ti Y revuelta La confianza Es la clave Ojalá hubiera Un más minicogo De esto Aunque sean distintos Pero está guapo Vale Vamos a dejar por aquí Quiero hacer los vídeos Empezar y terminar No quiero grabar Dos horas Y luego cortar Porque no sé Cuánto tiempo llevo En cada uno A lo mejor algún día Lo sigo haciendo Pero ahora mismo Prefiero empezar y terminar Cada vídeo Y saber cuánto Cuánto va a durar Así que nada Espero que Os haya gustado muchísimo Si así Espero que le diga un buen me gusta Espero que sea Que se haya cruzado bien Porque Si que es verdad Que yo a veces Lo he cruzado muy bajito Pero yo mira aquí La barra Y yo lo he cruzado bien Así que Espero que no haya habido Echado ningún problema Y nada Eso vale Pero eso no Que le deis un buen me gusta Si os ha gustado Compartillo con vuestros amigos Y suscribiros si no os estáis Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!